Hola a todos y a todas, soy Natalia Moreno, directora de Relaciones Institucionales Global del Grupo Telefónica. Desde 2001, Telefónica y la Fundación Carolina vienen colaborando de forma activa en programas de cooperación iberoamericana en materia de ciencia, cultura, tecnología e innovación. Casi 20 años después, lanzamos un nuevo programa de trabajo conjunto con esta primera convocatoria de ayudas a la investigación sobre un tema bien importante y de plena actualidad, la transformación digital de la sociedad, la economía y la educación. Hasta hace apenas unos meses solíamos decir que existían dos mundos, un mundo físico y otro virtual, pero la pandemia del COVID-19 ha acelerado de forma vertiginosa la transformación digital de nuestras sociedades y de nuestras economías, planteando nuevos retos y nuevas oportunidades. A raíz de estos cambios y debido a la importancia de la digitalización, Telefónica ha publicado una nueva iniciativa y propuesta denominada Un Pacto Digital para reconstruir mejor nuestras sociedades y economías basadas en la digitalización. Se trata de una nueva propuesta para garantizar una transición digital sostenible a largo plazo, con un enfoque colaborativo entre los sectores públicos, privados, la academia, la sociedad civil, combinando aspectos económicos, sociales, medioambientales y alineados con los ODS de la Agenda 2030. Necesitamos reglas que se adapten a este nuevo entorno, sin olvidar nuestros valores, asegurando un estado de bienestar para todos, basados en la digitalización y sin dejar a nadie atrás. Por ello, queremos a través de esta convocatoria ampliar el debate y la generación de conocimiento de los aspectos más relevantes relativos a este nuevo pacto digital alineados con los ODS de la Agenda 2030. Desde aquí, os animamos a participar y os invitamos a presentaros a esta convocatoria para investigar, analizar, proponer nuevos enfoques y realidades que contribuirán entre todos a la construcción de una sociedad del futuro más digitalizada, más inclusiva y más sostenible. Os esperamos. Muchas gracias.